Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Carolina, estás demandando a Luis. Dime, ¿quién es Luis? ¿Por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso? Sí. Bueno, Luis es mi exesposo. Tenemos separados cinco años. Yo lo demando porque nuestro hijo Luis, el mayor, se suicidó por culpa de él. Se ahorcó. Entonces, yo quiero la custodia de nuestro niño más pequeño, Gabriel, porque a él le dieron la custodia. Y él se lo quiere llevar a México. Me lo voy a llevar. Y yo no puedo permitir que él se lo lleve a México cuando Gabriel está siguiendo los mismos patrones que Luisito. Entonces, yo lo quiero aquí, conmigo, este es el país donde él nació. Aquí tenemos todo. Ok, ok, ok. Tranquila. Vamos a respirar un momento. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados ustedes? Sí, bueno, nosotros nos conocimos diez años conociéndonos. Cinco casados. Ok. Gabriel se suicidó, me dijiste. Luisito. Perdón, Luisito se suicidó. Sí. Que era el mayor. Sí. ¿Qué edad tenía Luisito cuando se suicidó? Nueve años. ¿Tenía nueve años cuando se suicidó? Sí. Ok. ¿Y qué edad tiene Gabriel? Gabriel ahora mismo tiene ocho. Ok. Gabriel ahora tiene ocho años. Y tú dices que está demostrando el mismo comportamiento que su hermanito. Sí. Ok. Y él tiene la custodia de los niños. Sí. ¿Por qué no la tienes tú? Bueno, yo estuve enferma por drogas. Hubo un evento en mi vida muy feo que fue la muerte de mi mamá. Ella tuvo un accidente automovilístico y yo y mi mamá éramos una y la amaba. Yo entré en shock muy mal y empecé, no sé cómo, a consumir drogas. ¿Qué droga consumías? Cocaína, marihuana, hasta llegar hasta la heroína. Entonces, hasta que un día, pues, me da, me pongo muy mal, me llevan al médico y por decisión propia. ¿Y los niños tuvieron que presenciar todo esto? Sí, lo cual. O sea, tuviste casi una sobredosis. Una sobredosis, correcto, correcto. Una sobredosis y en presencia de mis hijos. Entonces, me llevaron al hospital. Ahí estuve recluida por un tiempo. Yo me sentía mal, pero yo amaba a mi familia, amo a mi familia. Entonces, ahí es que viene la pérdida de la custodia de los niños. De los niños, exacto. Ok. Le dan a él la custodia de los niños. O sea, que él llevaba cinco años con la custodia de los niños. Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, ¿tú te pusiste en algún tratamiento? Claro que sí. ¿Fuiste a algún tipo de recuperación? Claro que sí, claro que sí. Como le estaba diciendo, amo a mi familia. Y yo sé que estaba enferma por este episodio que me pasó. Yo misma, con voluntad propia, pedí que me recluyeran en un sitio donde yo podía recuperarme y limpiarme. Gracias a Dios, tengo un año que estoy absolutamente limpia y aquí tengo las pruebas. Un año no significa nada. Ven acá. Un año no es nada. Gracias. Gracias. Ok. Certificado que completó... Ah, porque hubo violencia doméstica. Ah, no, este es del Instituto de Violencia Doméstica. Ocho semanas de control de ira, tres meses de control de ira y alcohol y rehabilitación de drogas y alcohol. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó el día y cuándo fue que tu hijo mayor se quitó su vida? Ok. Yo en ese tiempo estaba en recuperación. El niño se suicidó. Tengo entendido que estaba jugando con Gabriel, el más chiquito, y estaban jugando a las escondidas, algo así. Entonces, estaban jugando con una sábana en el cuarto. La cuestión es que el niño se ahorcó con la sábana. Imagínese usted, doctora Polo, ella, con sus problemas de drogadicción ha afectado la vida de mis hijos. ¿Dónde estaba él, que no estaba pendiente cuando sabía que había acontecido? La muerte de Lucito fue un accidente. El niño estaba enfermo con depresión. No se lo puede culpar a mí por un accidente. Entonces, como él, por negligencia de él, no tiene que estar con cuatro, cinco, hasta diez ojos con el niño. Yo estoy enferma, me estoy recuperando para recuperar a mi familia. Entonces, él tiene que estar ahí pendiente. Ese no fue un accidente. Un accidente cuando chocan a un niño o algo así. Escucha, yo quiero que me des los hechos, ¿ok? Sí, correcto. ¿El niño estaba diagnosticado con alguna enfermedad de salud mental? Sí, 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 correcto. Él tenía depresión igual que yo. Ok, perfecto. Entonces, tú llevas un año recuperada. Sí. Y ahora quieres la custodia del niño que queda porque él no estaba presente durante el suicidio del niño. Bueno, eso es parte, ¿no? Yo quiero la custodia de mi niño. Él me necesita a mí. Ok. Él me necesita, no necesitamos. Primero, el niño también está llevando unos patrones que llevó... O sea, que tu herencia se regó a todos tus hijos. Sí, 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 sí. Entonces, por esa razón, yo quiero que me lo devuelvan a mí. Porque él es culpable de lo que le pasó a nuestro hijo. Fue una negligencia. Además de eso, él se lo quiere llevar a México. No fue más que... Él se lo quiere llevar a México y aquí que tenemos todo. Ok, perfecto. Pero me lo voy a llevar a México. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Luis, respondes a la demanda. ¿Ok? Ok. Nos regresamos enseguida. Quiero estar pensando y quiero estar con mi hermano. Tú entiendes que tu hermano no está. Sí, no está, pero yo quiero ir con él. Eso para mí es un paraíso. Caso cerrado. Carolina le manda a su exesposo Luis y le exige la custodia del hijo de ellos que ha sobrevivido. ¿A ti quién te concedió la custodia? En el momento que ella entra al hospital psiquiátrico, el juez te la concede a ti. Así es, doctora. A mí me dan la custodia del niño porque obviamente la madre usaba drogas en el momento. Ahorita no sé, probablemente. Ella dice que está en rehabilitación. Y es cierto, tiene un año que no usa drogas, pero en el pasado había estado en rehabilitación y por un tiempo estaba bien y después recaía. Y recaía. Y estaba bien y recaía. Yo no tengo la certeza que después de un año no va a volver a recaer al año y medio. Correcto. O en dos meses o en una semana quizás. Correcto. Así que yo no le puedo dar la custodia de mi hijo. Me tengo que llevar a mi hijo a México porque... Ok, escucha. ¿Qué pasó con tu hijo que se suicidó? Quiero saber si hubo una investigación del Departamento de Niños y Familias. Hubo una investigación. La policía tiene que haber investigado porque un suicidio, un homicidio... De hecho, yo tengo el reporte que se hizo de la muerte de mi hijo, así como también tengo aquí el diagnóstico médico que se dio también de Luisito. Ok, perfecto. Esos papeles ahí muestran que el niño sufrió un accidente, pero estoy convencido de que ese accidente fue... Ok, de acuerdo al Departamento de Niños y Familias, se concluyó después de una investigación que la muerte del menor no fue la responsabilidad del padre. El padre no fue responsable por la muerte del niño, fue un accidente fatal, un suicidio. Entonces, aquí estaba el diagnóstico de este niño. Este niño tenía un sinnúmero de problemas, atención déficit disorder, depresión, síntomas consistentes de insomnia, pérdida de apetito, ansiedad, falta de motivación... Él hablaba de quererse suicidar en el pasado, doctor Apolo. Y además tenía un historial extenso de varios intentos de suicidio, como se trató de quemar en el pasado, etcétera, etcétera. Se trató de pastillas, se trató de cortar las venas en alguna otra ocasión. ¡Qué difícil, Dios mío! No sé, doctora, ¿dónde estaba él? Ahora explícame esto, ¿por qué ella dice que tú te quieres llevar al niño a México? Lo que pasa es que mi padre murió y mi madre está sola. Yo necesito irme del país, necesito llevarme a Gabrielito conmigo. Obviamente el niño no puede estar con su madre. ¿Cuánto tiempo vas a estar en México? Indefinidamente. O sea, hasta que tu mamá se mejore o... Hasta que mi mamá se ponga bien, honestamente, mi mamá no se puede poner bien, sufre de Alzheimer. Así que mi mamá no se va a poner bien, voy a estar allá definitivamente. Entonces, que se vaya a ir a cuidar a su mamá y que me deje a Gabrielito. De hecho, lo que yo necesito, doctora Polo, es que ella firme un papel donde me cede los derechos de la herencia de nuestros hijos. Yo no voy a firmar. ¿Y quién dejó la herencia? Mi padre. Mi padre les dejó dinero a mis dos niños, pero nos puso a ambos como albacea. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó el día del incidente del suicidio de tu hijo? Sí, ese día estábamos en la casa, yo llegué de trabajar y me puse a hacer las cosas que hay que hacer para preparar a los niños para el día siguiente, para cenar esa noche. Los niños estaban jugando, estaban jugando a escondidillas. Aparentemente, Luisito le dijo a Gabrielito que él se fuera a contar, que se saliera de la habitación y que se fuera a contar. Sucede que escucho gritos, el niño está espantado, voy a ver qué sucede y mi hijo está colgado. O sea, él lo tenía planeadito, tenía todo preparado y planeado. Aparentemente, todo estaba planeado, el niño tomó una sábana, le hizo un nudo, lo agarró de la luz y se tiró para abajo. Lo siento muchísimo por ambos, de verdad. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. El tema de las enfermedades mentales son muy dolorosos y muy complicados. Mi hijo estaba diagnosticado y estaba teniendo su tratamiento y de vez en cuando sufría la caída. Tú eras mi esposo, tú tenías que estar conmigo, yo estaba enferma, tú me abandonaste. Yo estuve contigo, yo estuve contigo y estuve con los niños todo el tiempo. Un momento, por favor. Mi nombre es María, yo trabajaba en la casa del señor Luis, trabajaba ayudándolo de limpieza, en algunos casos esperaba que el niño llegara al colegio y hablaba mucho con el niño y en algunos casos me preocupaba la situación del niño. En alguna oportunidad, cuando le estaba limpiando el escritorio del señor, vi que habían temas como de cómo ayudar a un niño a morir. Seis pasos para ayudar a un niño a morir. Aquí le traigo las páginas que el señor buscaba. Se me está diciendo que el señor estaba investigando la eutanasia del hijo. Ese señor para mí era un irresponsable. ¿Tú piensas que él quería salir de su hijo? Sí, él ayudó mucho a que ese niño, porque yo incluso hablé con ese señor. ¿Cómo puede decir que yo ayudé a mi hijo a suicidarse? Yo hablé con el señor, doctora, y le dije, déjala hablar, déjala hablar. Yo le dije, el licito está pasando por un problema muy fuerte, él habla solo de morir, él hablaba de la muerte. Desde el niño hablaba de eso. Como si la muerte fuera la vida para él. Claro que sí, así sienten las personas deprimidas. ¿Cuánto tiempo tú trabajaste ahí? Yo trabajé con él después de que la señora entró en crisis. Sí, pero yo solamente iba eventualmente a la casa, lo ayudaba hasta ese momento. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Unas cuantas veces que iba a la casa, hasta la semana. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Muy buenas tardes, Emanuel. Bueno, usted está aquí apoyando al demandado. Correcto. ¿Cuál es su declaración? Bueno, señora, yo llevo muchos años trabajando con Luis, sé lo que ha sufrido después del problema que tuvo con su señora y efectivamente no veo que él haya fallado a sus hijos, en lo más mínimo estuvo ahí defendiendo a sus hijos, llevándolos al médico, no pudiendo estar en el trabajo para defenderlos y estar pendiente de ellos. Muchas veces él tuvo que cubrir mis tareas para poder yo estar con mis hijos, para poder llevarlos a la escuela o asistir ahí. Efectivamente, entonces yo vengo a defenderlo ahí porque de verdad que lo vi sufrir y lo que viste, por lo que tengo entendido que él estaba hablando, era para apoyar a su hijo. Ok, dime algo, ¿está aquí Gabrielito? Sí. ¿Me das permiso para que pase a la sala? Seguro. Ok. Quiero que entre con la doctora Geisha Menéndez, por favor. Hola. Hola. Guau, qué grande eres. Qué alto eres. Este, déjame pararme aquí contigo, aquí, aquí, al mismito, aquí. ¿Cómo te sientes? Un poco mal. Un poco mal. Bueno, bastante. Bastante mal. Dime algo, este, estás yendo a la escuela, ¿verdad? Sí, pero no quiero ir. ¿Por qué? Porque quiero estar solo, quiero estar en mi cuarto, no quiero salir, quiero estar pensando y quiero estar con mi hermano. Ok. Bueno, pero tú entiendes que tu hermano no está. Sí, no está, pero yo quiero ir con él. No, yo creo que tú lo que quieres es luchar contra ese sentimiento de querer ir con él. Porque tú eres un niño y tú estás sano. Y tú tienes que luchar por la vida porque la vida es bella. Pero, 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 ¿cómo es que yo quiero experimentar la muerte? ¿Cómo alguien sabe que puede, usted ha conocido a alguien que haya vuelto de la muerte? No, yo no, la verdad que yo no. Soy, yo quiero experimentar la muerte, quiero estar con mi hermano. Él me dijo, él me dijo que... Te voy a decir algo, la vas a experimentar cuando te toque. Pero, pero, no quiero, quiero ir con mi hermano en la muerte, eso para mí es un paraíso. Mi hermano me dijo... Ya, deja eso ya. ¿Te llevas bien con tu papá? Sí. ¿Tienes algún problema con él y con la manera que te ha criado? Él a veces me regaña y no quiero que me regañe. A todos nos van a regañar porque hacemos cosas mal. Hasta a mí me regañan cuando hago cosas mal. Pero es por eso que quiero estar con mi hermano, para que no me regañen. Quiero estar en un lugar tranquilo, en paz con mi hermano. Ok. En paz con tu hermano. En paz aquí en la tierra con nosotros es lo que tienes que estar. ¿Ok? Así que fuerza y adelante. ¿Qué vas a hacer cuando seas adulto? Yo quiero ser deportista. Perfecto. Que Dios te bendiga. Dale, vete. ¿Se heredan las enfermedades mentales, doctora? Sí hay un componente hereditario en muchas de las enfermedades mentales. Eso no quiere decir necesariamente que la persona va a sufrir la misma condición que se ha visto en la familia. Pero cuando tenemos un historial de problemas de salud mental en la familia, sí hay ese componente hereditario que puede influir en que esto se presente de alguna manera. Se manifieste de alguna manera. Y más si le estamos considerando lo que es el cuidar a un niño también a esta edad, está entrando en su adolescencia, van a venir nuevos retos, nuevas dificultades y obviamente queremos que mamá y papá estén estables para que puedan estar ahí para ese niño. Estables, sí, ese es el problema. Se intentó en el pasado estar estables. No, no, cuando ella habla de estables no es juntos, no es juntos, no es juntos, no es juntos, señor. No es juntos, sino la estabilidad emocional. Estabilidad emocional individual de cada uno. Correcto. Estamos hablando de eso. Doctora, él se lo quiere llevar para México. No sea tan defensivo, tranquilo. Él se lo quiere llevar para México, doctora. Tranquilo, sí. Doctora, mi hijo, él se lo quiere llevar para México. Yo oí lo que él quiere. O sea, yo he puesto de mi parte, doctora. Decisión del caso la voy a hacer ahora. Yo sé que tú has puesto de tu parte, pero eso no significa que tú estás estable, apta y preparada para asumir de nuevo la responsabilidad de la custodia de este niño que ahora mismo está en un ataque mental de que quiere morirse y quiere ir con su hermano y quiere irse. Él necesita una persona que esté sumamente estable, cuerda, sin titubeos. ¿Y usted cree que él es cuerda cuando murió nuestro hijo? O sea, ¿qué más prueba quiera que eso? Aquí se murió nuestro hijo. La insistencia tuya en que es culpa de él que el niño se haya matado es indicio para mí de que tú no estás apta para tener la custodia de tu hijo. Te niego de la demanda y te concedo la firma de ella, que si ella no te la da, yo sé que no estás de acuerdo conmigo. Yo no entiendo que no lo estás. Yo no entiendo. Porque no se me está dando a mí una oportunidad. No tienes la capacidad. Esa es la decisión. Y ese suicida yo culpo a usted. Cúlpame a mí, a mí, cúlpame. Yo duermo bien, mi conciencia está tranquila. No creo que usted vaya a dormir bien. Porque yo decido desde dos cosas, mi conocimiento, mi educación y mi corazón. Usted no me dio una oportunidad. Mamá es una sola. He dicho, caso cerrado. Gracias. 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 Gracias.